Inteligencia Emocional y Social Hola, ¿cómo estás líder? ¿Te cuesta trabajo relacionarte con los demás? ¿O has tenido problemas por no poder controlar tus emociones? ¿Te gustaría mejorar el control que tienes sobre esas emociones? Uno de los principales aliados del éxito es la inteligencia emocional y social. En este video te cuento las tres poderosas claves para alcanzar el éxito y mejorar sustancialmente las relaciones con los que te rodean, mejorando tu control sobre ti mismo en el proceso. ¿Cómo? A través del empoderamiento de tu inteligencia emocional y social. En el 2010 se realizó una encuesta a 12 multimillonarios. Una de las preguntas planteadas fue ¿Cuál es la habilidad que más dinero les hizo ganar? A lo que la mayoría contestó que fue la habilidad para vender y comunicar. Así que si tú deseas sobresalir y ser exitoso, también debes mejorar tu inteligencia emocional y social. Es tiempo de que revisas cómo te estás vendiendo y comunicando. La inteligencia emocional y la inteligencia social se encuentran ligadas completamente a la habilidad de vender y comunicar mejor. Vamos a aclarar lo siguiente. ¿Qué es la inteligencia emocional? Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es La capacidad de identificar las emociones propias y las de los que te rodean para atender asertivamente la resolución de conflictos o situaciones. La inteligencia social es la capacidad que tienes para relacionarte con otros en forma asertiva. Hace algunos años el éxito de una persona era equivalente al nivel académico y a los conocimientos que poseía. Hoy en día esto no es suficiente. Necesitas poseer una alta inteligencia emocional y social. Se dice que un 15% de nuestro éxito profesional se debe a nuestras habilidades académicas. El otro 85% se debe al correcto manejo de las emociones y de las relaciones sociales. A continuación te dejo 7 señales que te ayudarán a identificar si te hace falta reforzar tu inteligencia emocional y social. 1. Pierdes el control fácilmente ante situaciones cotidianas. 2. En ocasiones te levantas de mal humor y no sabes qué te ocurre. 3. Tienes dificultad para identificar tus emociones y de las personas que te rodean. 4. No existe coherencia al expresar ideas. 5. Te ofendes con facilidad. 6. Culpas a otros de cómo te sientes. 7. Te quedas en el problema y no buscas soluciones. Si te identificaste con alguna de estas señales, es necesario que comiences a centrar tu atención en desarrollar más tu inteligencia emocional y social. ¿Cómo lo puedes hacer? Existen tres puntos clave que puedes poner en práctica para fortalecer tu inteligencia emocional y social. Aprende a identificar tus emociones. Experimenta contigo mismo. Pregúntate a lo largo del día. ¿Cuál es la emoción que tengo en este momento? En 1972, Paul Ekman presentó su estudio acerca de las emociones y su relación con las expresiones faciales. Argumentó acerca de la existencia de seis emociones primarias. La ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Cada una de estas emociones se pueden expresar a través de las gesticulaciones de nosotros, los seres humanos. En ocasiones se menciona al desprecio como una séptima emoción primaria. Maneja asertivamente tus emociones. El siguiente paso es cambiar esas emociones a tu propia elección. ¿Suena complicado? Normalmente no lo es. Solo es cuestión de enfocar tus pensamientos. De hecho, algunos estudiosos del tema mencionan que el pensamiento precede al sentimiento. Es decir, que mediante la construcción o recuerdo de un pensamiento puedes cambiar tu estado emocional a voluntad. Por ejemplo, supongamos que te encuentras triste porque tu perro murió. Lo lamento. Pero te aseguro que en este momento podrías estar recordando cosas tristes acerca de las circunstancias de la muerte del Khan. Pero si cambias tus pensamientos a los momentos felices, concentrándote en los detalles alegres que pasaste con este compañero, tu estado anímico cambiará a uno mucho más dispuesto. Y si esto lo acompañas con una postura más jovial, podrías tener mejores resultados. En resumen, tu mente consciente no puede tener dos pensamientos a la vez. Tú puedes elegir qué pensar. De este modo, tú puedes elegir qué sentir. Aprende a reconocer también las emociones de los demás. La maestría de la inteligencia emocional y social. Ya aprendiste a reconocer tus propias emociones. Ahora, deberás entender las emociones de las personas cercanas a ti. Al reconocer la forma de comunicar de la persona que esté frente a ti. Siendo observador, podrás reconocer sus emociones. En 1967, Albert Meravian nos dijo que solo el 7% de la comunicación se establece por medio de las palabras que decimos. Mientras que el 38% trata acerca de las propiedades de la voz, como el tono, la velocidad o el volumen. Y el 55% restante lo podemos encontrar en el lenguaje corporal. La postura, la respiración o los gestos. Al aplicar estas claves vas a mejorar tu inteligencia emocional y social. Con esto podrás lograr cualquier cosa que quieras lograr. ¿Quieres hablar en público de una mejor manera? ¿Quieres hablar en público sin miedo? ¿Quieres pedir un aumento? ¿Quieres conseguir terminar la quincena con dinero? ¿No estarás pensando en controlar el mundo? ¿O sí? Tu opinión es muy importante, líder. Te invito a que visites nuestra página web y te suscribas para que sigas actualizando tu liderazgo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast. Soy Fabián Razo y estás en tu canal de liderazgo. Hasta la próxima. ¡Gracias!